Colectivos feministas sabotearán celebración de Samuel García en Monterrey. Este 10 de mayo no hay nada que celebrar. Muy buenas tardes, bienvenidos, feliz inicio de semana. Esto es Trending News, noticias que son tendencia. Después de darse a conocer el hallazgo de un cuerpo de otra mujer, sí, otra más de las tantas desaparecidas en Nuevo León, y ante la nula información que proporcionó la fiscal de feminicidios esta mañana, en la que no dijo absolutamente nada relevante, ya que todas sus respuestas terminaban con un Continuamos investigando. Entonces, ¿para qué caramba convocan a rueda de prensa si no tiene respuestas ante tantas preguntas? Y al final nos dejan las mismas. Ante esto, en medio del coraje, la rabia y la impotencia ante un gobierno indolente, indiferente e incapaz, los colectivos feministas de Nuevo León se han preparado para realizar una mega marcha que partirá desde la Avenida Zaragoza y todas las personas que quieren sumarse pueden hacerlo. El destino de la ruta son las dos fiscalías, la general de Nuevo León y la de feminicidios. ¿Tendrán que ir a los fiscales para atender a las mujeres? ¿Tendrán algo que decirles a ellas que solo están exigiendo justicia? ¿Respetarán los uniformados a las manifestantes? Con eso de que todas las inconformidades de la ciudadanía y de la prensa a este gobierno le molestan. La marcha durará hasta las 8 o 9 de la noche aproximadamente y también está en contra del festejo del Día de las Madres que tiene programado el gobierno de Nuevo León y para el cual destinó muchos miles de pesos para el espectáculo que ofrecerán diferentes artistas, entre ellos Alicia Villarreal y que estaba programado para dar inicio a las 5 de la tarde en la explanada de los héroes. Esta marcha se da a solo horas de haberse encontrado el cuerpo de una mujer con apariencias de ser Yolanda Martínez, una joven que desapareció el pasado 31 de marzo. El cuerpo presentó estar entre la tercera o cuarta etapa de descomposición. La fiscal aseguró que hoy se tendrán los resultados de la necropsia y de las pruebas de ADN para determinar si se trata de Yolanda. Por lo pronto, su padre continúa luchando también por recuperar su salud después de haber sido hospitalizado este fin de semana. Ante esto, recordamos las palabras del gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuando hace tan solo cuatro días aseguró que Yolanda se había ido de su casa por su propia voluntad, por lo que su búsqueda y localización para las autoridades no fue relevante. En el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. Entonces el mensaje es para pedirles y decirle a Yolanda si nos está viendo que se sienta 100% protegida y que puede acudir directamente aquí a Palacio o a la comisión de búsqueda por si ella tenía un temor de que fuera a haber una represalia del tío. Anda ahí un tío que era... Pues eso indica la carpeta que yo, obviamente, como gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento que había un tío hermano de la mamá muy violento. De confirmarse que se trata de Yolanda, a ver con qué novedad saldrá el gobernador y las fiscalías. Que no nos sorprenda otro cuento chino como el que se han aventado con el caso de Devan y Escobar. Esto es Trending News. Noticias que son tendencia. ¡Viva a los lluvados! ¡Viva la queremos! ¡Viva el lluvado! ¡Viva la queremos! ¡Nos falta Yolanda! ¡Nos falta Yolanda! ¡Nos falta Yolanda! ¡Nos falta Yolanda! Gracias por ver el video.